Más que al fondo no se libera, tal vez sea bueno para tomar envión Conociendo las capas más bajas, la estructura se hará mejor Cada ladrillo en esta casa, fue puesto con amor, con amor Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor La sangre y los huesos, se están congelando Y esta mochila que pesa más y más Pasé mi vida callado, y así nadie me escuchó Las palabras que no dije, se perdieron en vos y en mí Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor Y así se levanta abuelo, se siente mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor Gritemos todos juntos, para sentirlo mejor ¡Gracias!